Música 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 Hola chicos, soy Mariam Tuguera Y ella es... Cheiza Rosario Puesta Y juntas somos Everything Way Hoy... Quítate huele Hoy en el video de hoy Estamos en el canal de Josemi Y le hemos propuesto un reto Super interesante Con JP Esto va a ser un reto 10, porque yo estoy ya Por vomitar del asco Hemos cogido Estamos en la fiesta de clase Y hemos cogido dos vasos y hemos puesto Mocos de la basura De un compañero Pizza Coca-Cola Alta limón Espera que quiera Por allí Hay de todos Madre mía Bueno, espero que disfruten El video Y vamos a ver como votan Estos dos compañeros Tía, voy a cortar yo Y bueno chavales, apretad el botón de like y suscribiros Vale, vamos a empezar Tú venga, picha brava Toma Toma Cuidado la esta Cuidado el móvil Cuidado con el móvil Espérate 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 que se van a tomar Te voy a quitar la cabrera Huele a popo Tío Hay que dar todo en sulfito Sí Todo, todo, todo Debes que comerlo todo Hay que comerlo Todo Yo lo intento Así uno No, no Tienes que comértelo todo Tienes que tragártelo a ver Si no no eres un hombre Vamos tío vamos Ya, uno, dos y tres Se lo está tomando Se lo está tomando Se lo está tomando Ay, que alto Ay, que alto Ay, que alto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Lo que molesta son los trozos Ay, Dios mío Se lo están tomando Comiendo moco Están comiendo moco Ya, puta, tío Qué asco, tío Vale, agrego Tío, esto se merece 50 likes mínimo ¿Qué te ha pasado, Cheyza? Se va a quedar más profe Tío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Puta moco Madre Me voy a meter aquí Madre Dios mío Tío No, Dios mío Ya Qué asco, tío Bueno, chavales Ha sido una prueba Muy hardcore, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado Y dadle like Y hasta la próxima Adiós Gente Y Tío Tejo 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 Gracias por ver el video.